En otro tenor y a propósito de las recientes fiestas patrias, la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas realizó una verbena mexicana en donde participaron una considerable cantidad de estudiantes. Vamos con la información. Una verbena mexicana masiva realizaron los estudiantes de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Fue en punto de las 8 horas y hasta las 11 de la mañana en las inmediaciones del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza cuando alrededor de mil alumnos comenzaron con las actividades en stands representativos de todos los estados del país. La comida no faltó, horchatas, tacos, panuchos, dulces y demás hicieron acto de aparición, además de la algarabía, de la temática patria. Cada uno de los grupos está representando un estado de la República Mexicana. En sí, en este espacio se encuentran los 31 estados y cada grupo está caracterizado con las cosas típicas y significativas de cada estado. El director de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, José Juan Paz Reyes, manifestó su empatía con el evento. Y bueno, es un evento que va amarrado con las fiestas patrias que iniciamos desde el 12 de septiembre. En fin, se vivió una jornada mucho muy entretenida en la que los estudiantes de todos los niveles pudieron compartir con el cuerpo docente del campus e incluso con la señora esposa del rector, Aurestela Noverola de Narváez. Con imágenes de Víctor Ruiz, información de Gerardo Ayala, UJAT Noticias.